Carlitos, no es juego, de verdad, por favor. No, no. Carlitos, mi amor, mi amor, mira, quédate ahí, yo me voy a dar la vuelta. Sí, Carlos, hazme caso, estoy hablando muy en serio, mi amor. Le voy a decir a tu papá. No. Carlos, no te muevas, es peligroso. Mira, me voy a dar la vuelta y quédate ahí. Por favor. Déjame ir. Necesito que te bajes de ahí. No, eso no es divertido, mi amor. Se ha divertido. No, quédate ahí. No te muevas, ya no te acerques. No. Carlos. Carlos, no estoy jugando, mi amor. No estoy jugando, por favor, no te cuida más. No, no, Carlos, Carlos, mi amor, no te voy a castigar. Mi amor, mi amor, ayúdame una ambulancia, por favor. Una ambulancia, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. No te duermas, mi amor, no te duermas, no te duermas. Aquí estamos, aquí estamos, una ambulancia. Ayúdame, por favor. No. No. Bienvenida a tu nueva casa, mi amor. No te despierta. No te despierta. Nos están esperando. Hola, mi amor. Ya está el cuarto listo. ¿Lo puedo ver? Por supuesto que sí. Mira, te presento a tu nuevo hermano. Eduardo, Lalo, Lalo, ¿lo puedo cargar? Por supuesto. Claro. Isa, muchas gracias por haber cuidado aquí de mi retorno. Ya sabes que me encanta cuidar a mi sobrina. A ver si en algún momento me deja verlo y convivir con él. Hola, Lalo. Yo soy tu hermana Rocío y siempre te voy a cuidar. Te amo. Mi amor, mi amor, mía. Tu tracto favorito. El rojo. Sí. Y también trajimos tu gilfil. Para que puedas dormir todo el tiempo. Tranquilo. Caritas, cada día te extraño más. Te amamos. Descansa en paz. Dicen, dicen que el dolor en ti será haciendo cada vez menos con el tiempo. Yo cada día lo extraño más. Dicen yo. Sí, claro. Entiendo. No te preocupes, yo lo soluciono por aquí y te marco más tarde. Bueno, gracias, güey. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Pues sí, sí, sí. En realidad son buenas noticias. Resulta que quieren adelantar el proyecto de la casa. Y pues voy a tener que ayudar a Valentina la próxima semana. O sea, que tienes que ir a la oficina. Sí, solamente será por unas dos semanas y después puedo regresar y trabajar desde aquí. Digo, sabíamos que íbamos a regresar a trabajar. No pensé que fuera tan pronto, pero... Pues sí, lo único que estoy pensando es que el alito es demasiado pequeño. No lo puedo llevar a una guardería y pues tampoco me lo puedo llevar al trabajo. Pues sí, esa no podrá. ¿Mi hermana? Sí. No, se va de viaje. Ella sale de viaje. Yo lo puedo cuidar. Te ayudo todo el tiempo y... Ya sé cómo. Ay, mi amor, hermosa. Mira, yo no dudo que tú serías la mejor cuidándote, hermanito. Pero necesito que tú no falte a esta clase y que hagas todas tus tareas. Bueno, pues ya está. Contratamos a una niñera y listo. Sé que no es lo que querías, pero es muy buena idea, ¿no? Pues sí. Pues sí. Pues... Pero es que... ¿Por qué no confían en mí? Solo son dos semanas y yo ya sé cómo hacerlo. Hola, hola. Con permiso. Buenos días. Ruben, por favor, siéntate. Si quieres, termina de desayunar. Mi marido apenas está terminando de arreglarse. ¿Se le ofrece algo, señora? Pues no, Delia, pero quería hablar con ustedes cuando estuvieran juntos para preguntarle si tuvieran alguna recomendación de alguien que pudiera venir a trabajar un par de semanas como niñera para cuidar a Lalito. Pues yo creo que no, señora, pero tengo una prima que a lo mejor ella puede trabajar, pero empezó un trabajo ya. Caray. ¿Y tú, Rubén, alguien que sea de, pues, entera confianza? No, no, señora, tampoco. ¿Y qué hay de tu esposa, de Perla? Ay, señora, pues, desde la muerte de Carlitos, Perla no quiere hacer nada. Pero estaba estudiando en la universidad, ¿no? Sí, pero este día no siguió y perdí el semestre. Ay, caray, no sabes cómo lamento todo lo que han pasado. Pero bueno, ¿qué tal si le preguntas? A lo mejor le interesa venir, le haría bien. Y yo estaría encantada de que fuera ella quien cuidara de mi hijo. Bueno, le voy a preguntar, señora, aunque, pues, la verdad la veo muy deprimida y... Pero le pregunto. Muchas gracias. Ojalá que logres convencerla. Nada me haría más feliz. Bueno, con permiso, ahorita los dejo. Gracias, señora. No puedes seguir así. Tienes que aceptar que nuestro Carlitos ya no está con nosotros. No puedo, Rubén, no puedo. Y yo no entiendo cómo puedes seguir adelante. Deberías considerar la oferta de la señora Cristina. Piénsalo. ¿Qué no entiendes? Que yo no quiero cuidar al hijo de alguien más. ¿Por qué no? Lo harías muy bien. Inténsalo. Por favor. Hazlo por mí, ¿sí? Está bien. Lo voy a intentar, pero... Es que no te prometo nada. ¿Por qué tiene que venir Perla? Si me das permiso de faltar a la escuela, yo lo puedo cuidar. Rocío, no. No puedes faltar al colegio. Ya lo hablamos mil veces. Tu obligación es estudiar. Es que no es justo. No quiero que nadie más cuide a mi hermano. Sabes que estoy harta. Ya quedamos en algo. Tú simplemente vas a ser la supervisora. ¿De acuerdo? Vas a estar cuidando de tu hermano. Nadie te quiere quitar tu papel de hermana mayor. Buenos días, señora Cristina. Buenos días, Rubén. Adelante. Gracias. ¿Dónde está mi esposa Perla? Sí, bienvenida. Rubén, te puedes retirar si gustas. Con permiso. Hola, señora Cristina. Muchas gracias por darme la oportunidad de trabajar. Gracias por venir. Qué gusto verte. Cuánto tiempo. Ven, dame un abrazo. Lamento mucho toda la situación que han pasado. Pero estoy segura que estando aquí te vas a distraer. Vas a estar mejor. Gracias, señora. Seguro que sí. Rocío, ¿cómo has crecido? Estás muy bonita. Bueno, yo te quiero presentar a Lalito. Hija, dámelo. Ya basta. Ven, mi amor. Sí. Míralo. Él es Lalito. Está lindísimo. Ay, es un muy buen niño. Vas a ver cómo no te va a dar nada de lata. Aparte, yo siempre hago todo. Tú no vas a tener que hacer nada. Rocío, por favor, ya. Es que se está tomando como muy en serio su papel de proteger al hermano. Ya, entiendo. Tú lo conoces mejor que nadie. Y yo lo voy a cuidar. ¿Lo puedo cargar? Por supuesto que sí, hija. Claro que sí. Tómalo. Disculpa la actitud de mi hija, pero vas a ver que pronto se van a hacer grandes amigas. Y solamente es cuestión que le tengas un poco de paciencia. Mira, qué precioso estás. Yo te voy a cuidar. Te lo prometo. Si no vas a encontrar su fórmula. Qué gusto verte, Cristina. La última vez que viniste, estabas a punto de dar a luz. Y mira, ahora traes al bebé. Ay. Felicidades. Muchas gracias, don Tomás. Sí, muchas felicidades. Oye, ¿cómo se porta? Lalo es una maravilla. Se porta súper bien. La que no se está portando tan bien es Rocío. ¿Cómo? Pero si ella es muy buena niña. Bueno, por lo que se ve, ama a su hermanito. Sí, don Tomás. Justamente ese es el punto. Resulta que yo voy a tener que regresar a la oficina, al trabajo. Entonces, pues, mi marido y yo decidimos contratar a una niñera. Y, pues, Rocío está muy enojada porque dice que ella debería de ser, pues, la encargada de cuidar al hermanito y no acepta a nadie más. Bueno, es normal. Pero hazle entender que no es que no confíes en ella. Su hermano es un bebé y necesita muchísimos cuidados. No, pues, sí, definitivamente. Y, además, no saben el nivel de niñera que conseguimos. Una gran persona de toda nuestra confianza. Pero, aún así, Rocío ya la odia. Eso no es correcto. Porque Rocío no es así. Pero ya lo aceptará, vas a ver. Rocío sabe muy bien que cuando no se mantiene un corazón con amor, es como tener jardín sin flores. Ya lo dice el dicho corazón sin amor, jardín sin flores. Tiene razón. Sí, yo también estoy segura de que Rocío poco a poco va a aceptar a la niña. ¿Vas a ver? Sí, eso espero. Bueno, voy a saludarla y también al bebé. Muy bien. Te vengo. Por supuesto. Hay que tener paciencia. Todo se va a arreglar. Hola, Rocío. Hola. Ya te extrañábamos. Qué bueno verte. Y con tu nuevo hermanito. Ya me chismearon que tú eres la que mejor lo cuida. Pues sí. Puedo saber lo que quiere con solamente verlo. Pero mi mamá fuerza quiere que contratemos una niñera. Bueno, es que no te pueden dejar a ti esa responsabilidad. Yo creo que es buena idea. ¿Ya estás lista para mañana? Ya casi. Nada más termino de empacar y listo. ¿Y no estás triste de que no nos vamos a ver en dos semanas? Ay, mi amor, qué exagerado eres. Si vamos a trabajar en el mismo lugar, claro que nos vamos a ver. Pero no es lo mismo. Yo sí te voy a extrañar. Ay, un poquito. Hace mucho que no te veía sonreír. Desde el... Bueno, lo de Carlitos. Voy a terminar de empacar, si no, no me va a dar tiempo. Hola. Hola, Perla. Bienvenida. Adelante. Gracias. Mamá, de verdad, hoy no tengo nada importante en la escuela. ¿Me puedo quedar y enseñarle todo a Perla? Que no. Ya sabes que no me gusta que faltes al colegio. Además, no es necesario. No te preocupes, Rocío. Ya, Delia me explicó todo. Y Lalito va a estar muy bien. Te vamos a estar esperando cuando regreses de la escuela. ¿Ya ves? Y ahora ve por tu mochila que Rubén ya nos está esperando. No quiero que lleguemos tarde. Ándale. ¿Qué? No va a ser mucho tiempo. Corre. Como que algo no me cuadra con la niñera de Lalito. ¿Por qué? No sé, es como un presentimiento. No será más bien que estás cedosa. ¿Por qué no? Bueno, ¿estás de mi lado, sí o no? Ya sabes que sí. Entonces, ayúdame. ¿Qué harías tú? Pues, fácil, espiarla. Si va a ser algo raro, obviamente no lo va a ser cuando la estés viendo. Sí, ¿verdad? Tienes razón. Y nada más, no te vayas a meter en problemas, por favor. No, solamente quiero que Lalo esté bien. Bueno, de todas formas yo te voy a ayudar, como siempre. Muchas gracias. Gracias. Rocío, vámonos. ¿Dónde estás? Nada más quiero despedirme de Lalo. ¿Dónde está? Puede estar en su habitación, pero por favor, apúrate. Ya es tarde. Mi amor, ayer en la noche te tuve que dejar porque la señora Cristina me pidió que me fuera. Pero yo no quería. Yo solo quiero abrazarte y estar contigo todo el tiempo. Todo el tiempo, mi amor. Pero yo en la noche no me voy a ir, te lo prometo. Te voy a preparar tu lechita especial. Carlitos. Mi cariño. Rocío, vámonos. No quiero ir a la escuela. No. Ya hablamos de esto. Quiero estar con Lalo. Escuché algo raro. Perra le dijo Carlitos a Lalo. ¿Qué no se llamaba así el que se le murió? Sí, Rocío. Así se llamaba su hijo. Mira, yo entiendo que lo único que tú quieres es proteger a tu hermano. Pero a lo mejor Perla se equivocó. Lo que ella pasó fue algo muy duro. Necesito que seas comprensiva. No hay dolor más grande que perder un hijo. ¿Y si es algo más que eso? Pues dale una oportunidad. ¿Sabes qué? Ya, ya, ya. Vámonos. Es muy tarde. Vámonos. ¿Qué tiene, ma? Bueno, pues Perla dice que cree que son cólicos, pero ella fue a prepararle un remedio. ¿Le vas a dar algo que ella haga? Bueno, si yo no empieces ahorita, por favor. Señora, aquí está su tecito. Me lo sé. Mi abuelita es manzanilla con jengibre. Es muy seguro, solamente que tarda un poco en hacer efecto. Así que représtemelo, représtemelo. Y yo me quedo con él toda la noche. Claro. Ay, ¿en verdad? Ay, lo supuesto. Ay, sí. Eres un ángel. Muchas gracias. De nada, señora. Sí, hay que descansar un ratito. Sí. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Perla, quería preguntarte. Mira, tal vez mi proyecto se alargue un poco y quisiera saber si pudieras estar acá más tiempo para ayudarme con la línea. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Ay. Hija, hija, perdón. Espérame. Más tiempo. Juntos. Juntos. Rocío, espera. Quiero hablar contigo. Yo no. Ya basta de esta actitud. No se puede hacer siempre lo que tú quieres. Ya sé que es tan mal que te haya gritado porque las cosas no se solucionan así. Pero, por favor, necesito que cooperes. Perla únicamente está haciendo su trabajo y lo está haciendo muy bien. Ni siquiera me preguntaste qué pensaba de que Perla se quedara más tiempo. También es mi casa. Ah, muy bien. ¿Y qué es lo que pretendes? ¿Que yo deje mi trabajo por un berrinche tuyo o que dejes de ir al colegio? Pues no. No es un berrinche. Perla no me cae bien. Tiene algo... Algo malo. Mira, yo entiendo que tengo que tomar en cuenta tus opiniones. Pero aquí yo soy tu mamá y soy la mamá de Lalo y yo soy quien toma las decisiones en esta casa. Entonces no me queda de otra. Pero la voy a estar vigilando todo el tiempo. Sí, sí. Ya sabes que acá tú eres la supervisora. ¿Estamos? Y le dijo que le iba a dar su leche especial. Porque se iba a quedar con él toda la noche. ¿Y tú puedes creer que le dijo Carlitos? Está loca. Y luego mi mamá la defiende. ¿Cómo que le echa especial? Pues ajá, no sé. Su mamila. Bueno, tú sabes. Pero ese no es el punto. No, no, no. Es que a ver. Especial. Y después de eso, a Lalo le dolió la panza. ¿Se quedó toda la noche con él? Pues sí. Lalo tenía un cólico y no te dará nada de llorar. Y mi mamá tenía que levantarse a trabajar. Mira, la verdad, hasta ahora pensé que te estabas volviendo loca. Pero esto sí se me hace raro. No me estoy volviendo loca. Pero tienes razón. Yo había pensado en esto. ¿Lo estaré envenenando? Bueno, no sé. Eso es algo muy grave. Y no podemos decir algo así nada más. ¿Podemos? Sí, ya sabes que aunque te vuelvas loca, te sigo ayudando en todo. ¿Y qué propones? Hay que esperar todo el tiempo. No solamente cuando está con Lalo. Sino también cuando le prepara su leche, su comida y así. Está imposible. No puedo faltar a la escuela. Y si le digo a mi mamá que me siento mal, no me va a creer. Pero no tienes que faltar a la escuela. Con que ella piense que no le estás poniendo atención es suficiente. Ella sabe que la estoy vigilando, no es así de fácil. Sí, pero no sabe que yo también la voy a estar vigilando. Por eso eres mi mejor amigo. ¿Quieres venir a mi casa en la tarde a estudiar? Sí. Mira, te traigo los jitomates que me encargaste. Y mira la tinga que preparé con los primeros que me trajiste. Y qué buen cultivo tienes en tu casa, ¿eh? Ay, perdón. Había muchísima gente en la tiendita, pero ya estamos aquí. Y vean lo que traje. Ay, oye. Tú muy bien, Pepe, reforzando el nuevo lema del dicho. Si tienes envases vacíos, devuélvelos a la tiendita. Es muy importante seguir con la cultura del reciclaje, Pepe. Oye, Pepito, ¿puedes ir por las tortillas a la cocina? Ok, sí. Les dejo, Balón. Balón, te quedas aquí, guapo. Ay, oye, por fin voy a probar la tinga que prepara Pedro. Pues de lo que te has perdido. En mi casa se tenía la costumbre de comer estos tacos de tinga con un pedazo de chicharrón. A ver, ayúdenme. Ok. Pedro, muchas gracias por compartir algo tan especial con tu familia y con nosotros. Ay, si de por sí ya éramos familia, ahora siempre que somos más familia. Mira, toma. Hay tradiciones en familia que no deberían de cambiar. Como sentarse en familia a comer un buen taco. A la de tres, ¿va? ¿Vamos? Ay, 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 con chicharrón. A ver, una, dos, tres. A ver, una, dos, tres. Qué buen sabor es el quicharrón al taco. Muy bien. Y ya saben lo que dicen. Quien te hace un buen taco, te lo hace con amor. Ese es el ingrediente principal. Bueno, y yo, ¿saben qué? Brindo por la familia. Salud, 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 salud. Ah. Espera aquí. Tengo celular a la mano. Voy a ir a ver a la luz. Ok. Te espero en el comedor. Sí. Hola, Perla. ¿Cómo está mi hermanito? Hola. Yo creo que ya no le duele su pancita, que está más tranquilito. Qué bueno. Sí. Y qué bueno que estás tú para cuidarlo tan bien. Ya. Bueno, aprovecho que estás aquí y voy por su mamila. ¿Sí? Ahorita regreso, te lo encargo mucho. Ya me dio sed. Voy por agua. ¿Se lo traigo, joven? No, Adelia, gracias. Yo voy. Usted sigue si no lo soy yo. Gracias. Gracias. Gracias.